¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá vemos las habilidades, que fui directamente a las pasivas, acá me voy a dar esta, nivel 2 para esquivar mientras estoy quieto, y otro nivel para pegar crítico, ya que es una de las primeras habilidades, y acá tengo 5 puntitos que se los vamos a dar todavía. ¿Qué torturas de ratificas tendrían lugar aquí? ¡Hey! Ya lo sé. Bueno, bueno, parece que este lugar no lo había explorado del todo, así que tenemos que hacer eso. Objetivo del episodio de hoy, llegar al próximo telesteportador, explorando todo lo que haya en el medio. Así que nos ponemos a eso. Acá hay un par de enemigos con los que ya habíamos peleado, pero siempre está bueno farmear un poco de enemigos. Con todo este tema de que en cada sesión, los enemigos no respawnen. Así que, mientras no salga del juego, vamos a hacer progreso. Están moviendo pociones. Como siempre, Gages de nuestra regeneración, podemos explorar con tranquilidad. Total, si hay tempas, nos regeneramos. Dale. No le debe quedar mucho a este piso, supongo yo. Nada, por aquí. Seguimos hacia el sur. Bueno, escudo de paladín. Tampoco me voy acordando qué cosas nunca voy a poder usar. Bien, esta puerta la vamos a dejar cerrada. Así limitamos la cantidad de enemigos. Este señor ya está movido. Estos de acá están atrapados sin salida. No parece que haya summoners. Más bien necomancers. Por acá había una biblioteca. Tomo de portal a la ciudad. Se me fusionaron los tomos. Después tendría que chequear cuantos escuelos tengo en total. No hay nada más a la mitad. Lo más malo. Vamos. Hájate. Un saludo. en ningún lado. Le da un toque de realismo, viste. No toda la exploración tiene que dar frutos, pero hay que hacerlo así o así para asegurarse que no nos perdemos de nada. Acá hay un poco de luz gracias a la decoración de este primer acto. El tema este de las alpías muertas por todos lados. Ahí tiene. Ahí cambiamos la habilidad con la lanza eléctrica, que no tiene mucho sentido cuando estás usando una jabalina. Pero cuando lo que tienes que hacer es generar daño fuerte a un solo enemigo, es mejor. Ay, carne, me quema. Y ahí hay un arco que podía ser bueno. Y en vez de volver a la ciudad con Deckard Cain, usamos un Skull. Y bueno, a ver. Vamos a ponerlo acá. De nada. De nada. De nada. Bien. No, parece que este lo tiramos. Ya me perdí. ¿Cuál es el que tenía antes? Pero nos quedamos con el que pega más. Y proseguimos con la explosión. Insisto en que tengo un montón de dinero. Y no sé en qué gastarlo. Más allá que en reparar cosas. Igual que en Dark Souls. Podría comprar flechas que ocupan espacio. Si los stacks fuesen más grandes, te iba a ver. Bueno, eso es un problema para más en el futuro. Ven, ahí está. Ven, ahí está. Sí, sí. El tema de la guita es un... Es de esto, un tema. Y así, como es que no quiere la cosa, me parece que este piso ya está explorado en su totalidad. Solamente que queda algún fantasma por ahí dando vueltas. Y ya... Bien, de todos los colores. Ya tendríamos que estar yéndonos de acá. Cambiamos a la lanza venenosa. Parece un arcoviki. Ahí tiene. ¡Para vos! No podía irme sin abrir un cofre vacío. Un montón de tipos, pero en una sala que ya habíamos visto. Dejenme pasar, mierda. No. Lo vamos a hacer mierda todos. Porque es lo que quieren. Se la están buscando. Entonces... No sé, entre un par de niveles, volvemos a agarrar todo lo que vemos. Ahora vamos a dejar pasar algunas joyas, algunas armas, ¿viste? Porque vienen siendo peores de lo que tenemos. Cazando fantasma. Vamos ahí, cazando fantasma. ¡Qué duro, eh! ¿Viste, blanco, blanco? ¡Viste, blanco, blanco! ¡No! ¿DÉ yes! Es solo un par de calor. ¡Dévem un b bargain! ¡Ahí, damas! Nivel 2 de la cárcel. Ahí va de vuelta. Topacio. Y rompemos todos los vídeos. Pueden atacarme a pesar de estar atapados. Leveleo justo a tiempo. Yo ya estaba yéndome a regenerar la vida de mi compañera. Pero no fue necesario. Toma, come veneno, toma. Es una suerte que no se regeneren los enemigos. Pero supongo que en algún momento va a aparecer alguna basura con esa habilidad. Si yo la tengo. Ahí llegó mi nivel. Nadie puede decir que no hubo progreso nuevamente. Ustedes me conocen. Si están viendo el vídeo es porque progreso hay. Toma. Vos también. Medios igual a cavadoristas. Decede a coro cuadrado. Me duele un pedo en un canasto. Pues no veis. Yo en el medio del cual podré el. No puedo decir nada a nadie. La decoración no deja de sorprendernos, la decoración procedural obviamente. Por el momento soy muy ansioso, ya tengo ganas de darle la vuelta a esto y volver a pasar por acá en la dificultad que le sigue, acá ya encontramos la salida pero se viene nuestro juego favorito, la exploración obviamente. Una ruta de escape que podemos necesitar muy rápidamente. Fue una jabalina de advertencia. Tengo una bifurcación y me parece que ahora le metemos una acelerada. Obviamente hasta que pase algo interesante y novedoso. Cosas interesantes pasan todo el tiempo pero se aprecia bastante bien incluso a esta velocidad. Hay un par de cabezas. Nada, fue de lo normal. Hasta acá. Mirá. Ahí tenemos un ejército de estos bichos. Que ya lo vimos pero. Parece que le dan algunas dificultades a mi mercenaria que está a punto de morir. Un poquito por sorpresa, así que es momento de la retirada, trato de escapar y voy de hecho hacia más enemigos. Así que voy a salir de acá y vuelvo a montar. Vamos a buscar lo he hecho. Estos esqueletos no son la gran cosa pero si estoy corto de vida, cualquier cosa molesta. Bueno, necesitan un par de fantasmas. Siempre hay uno que es más fuerte que los demás. Que explota en sangre pese a ser un fantasma. Y me sacan un poco de vida. Y todo, todo. Y lo último que queda es el mismo lugar donde me la dieron antes, obviamente. Ahí vamos de vuelta. Pigan fuerte los putos eh. Ahí en vez de dársela a Amplisa me la dieron a mi. Ya matamos a todos los bichos rayos, solo quedan los enanitos ahí atapados. Que lindos que no pueden hacer nada al respecto. Y así termina un piso más. Ahora metemos quinto a fondo. Salimos de este y ya nos ponemos florear que sigue. Ahí tenés. Nivel 3. Y empezamos. Seguimos rápido porque es más de lo mismo. Se los muestro porque sin duda es peor que eso. Pero es lo mismo. Ahí hay como una celda con enemigos de todos los colores que no pueden salir. Ahí hay un par de cabezas. Más bichitos negros que siguen sin resucitar. No van a tardar mucho en hacerlo. Aparecieron estos magos como blancos. Pero son incluso más débiles que los rojos. Así que no entiendo por qué aparecieron ahora. Mueven bastante fácil. No sacan... Por lo menos no sacan más vida que los otros. Entonces tengo problemas de durabilidad. Así que abrimos un portal a la ciudad. Vamos a reparar el equipo. A recuperar vida. Voy a guardar ese tendiente que conseguí. No sé si algún día lo voy a necesitar. Pero ya lo tenemos. Y continuamos la exploración. Todo va más o menos bien hasta acá. Eh, eh, eh. Para allá, para allá. Eh, taquelo, taquelo. Que es eso? Que es eso? Metí a un proyectil de los costados. Ah, yo sé lo que es. Si, si. Son las torretas. Estas torretas que funcionan como enemigos normales. Como le ganás a una torre de cemento? Pegándole con una lanza. Ah, la salida. Ah, la salida. Ahí está la salida. Falta explorar el centro de este lugar. Ahí está. Mucho más cómodo así. Eh, díganme si les molesta que haga esto. Pero no creo. Porque. Ya. Ya se entiende. La temática de estos lugares. No hace falta. Entrar mucho detalle. Muy bien. Ahora sí. Pasemos al claustro interior. La escalera. La escalera. Uh, no. Esto no se ve muy bien. Hay un jardín. Del otro lado. Del monasterio. No. Esto no se ve muy bien. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Uh, mirá lo que esa. Pues no. Esto se va ahí en la mierda. Muy rápido. Y acá está. Teletapotador. Listo. Ganamos. Terminamos. El episodio. Del día de hoy. En la descripción del video. Como siempre. Tienen mi página de botón. Donde pueden donarme lo que quieran. Pueden. Y así yo. Tenerles 9 a 6 más rápido. Y seguir mejorando al canal. Mi grupo de Steam. Mi Facebook. Y mi Twitter. Más abajo un link. A mi programa en radio. La Cantina de Charmón. Y otros. Recomendados para ustedes. Que pueden estar en vigencia o no. Nos vemos. El episodio que sigue. Be happy.